Monarcas Morelia Es último de la tabla Veracruz No tiene ninguna victoria en este torneo Y pues ya veremos que sucede A lo largo del partido Por su parte Morelia fue una semana Inestable, por un lado Gana 2 por 0 Al equipo de Pumas y después empata Uno en su visita a San Luis, también un partido No muy claro, porque con un hombre más Durante prácticamente todo el partido Pues no se concretó Un mejor resultado y para mucha gente Fue un empate con sabor a derrota Y esto mismo piensa Sebastián Vegas Sobre Veracruz, que no es un rival a modo Sea un partido que ya tenemos ganado Creo que tenemos que entrar Pensando que ellos están muy dolidos Que están desesperados por ganar Y me parece que tenemos que salir Con los dientes apretados a ganar el partido A ganarle en todas las zonas del campo Para poder marcar una diferencia Y poder llevarnos al partido Que gane 5-0, gane 1-0, gane 2-0 Los tres puntos son los mismos Entonces me parece que lo importante Es que el equipo logre una victoria Yo creo que sí es muy importante ganar en casa Primero, porque somos los locales Por nuestra gente Y segundo, porque el equipo Necesita los puntos Porque necesitan meterse más arriba Y seguimos en este marco Del centro histórico de Morelia La catedral por ahí al fondo Comentándoles que esperamos Pues sin lugar a dudas Un partido que puede dar sorpresas Si la lógica se maneja así Monarcas deberá salir con un resultado A modo Pero el fútbol es cíclico Tendrá que tener un levantón Tarde que temprano Veracruz Que esperemos no sea Ante el conjunto michoacano ¡Muchoacano!